Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón al like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea Espero que te haya gustado mucho mi efecto de barra de vida, si es así no dudes en dejarme un comentario Y si quieres ver más peleas con barra de vida en español recuerda suscribirte para no perderte de nada Hasta el siguiente vídeo, adiós